Me enteré sobre la beca y pues me animé a participar, a postular. Fue algo muy difícil porque era un papeleo súper grande, pero bueno, valió la pena porque fui una de las que ganó la beca y ahora estoy acá. ¿Y qué carrera estás cursando? Abogacía, derecho. Es casi parecido, la diferencia es las leyes, obviamente Perú tiene unas leyes diferentes a las de aquí de Argentina y en lo que respecta a las clases, lo que sí me ha parecido, me ha chocado un poquito es los horarios, porque tengo clases, por ejemplo, hasta la medianoche, cosa que en mi país no, no es así, entonces es lo que me ha chocado un poco, pero de ahí todo bien, todo bien. ¿Y el contacto con los docentes, con los otros chicos, con los estudiantes? Sí, muy bueno, todos son muy buenas personas, son amables, el docente siempre está dispuesto a responder tus dudas, si es que no entiendes algo y todo eso. Es una gran experiencia, la voy a aprovechar al máximo, son cuatro meses que voy a estar aquí y lo tengo que aprovechar full. Bueno, primero que todo, hace un año estuvieron dos compañeros en la misma universidad cursando, ellos van un año adelante en mi carrera, yo soy estudiante de economía y me contaron de la bonita experiencia que ya han pasado acá. Entonces, pues yo quise pasar por el mismo proceso y aprovechando el convenio Oricudemar, me inscribí, pues pasé y acá estoy. En cuanto a lo académico, la metodología es muy diferente a mi país, eso me ha gustado mucho, acá miran tres profesores por materia, pues en quinto año de economía estamos muy pocos estudiantes. La universidad, pues me ha parecido como muy linda, muy ordenada y todo es muy pacífico, entonces pues me gusta la paz que transmite. En cuanto a nivel personal, se habla mucho de la experiencia conociendo nuevas culturas y todas las personas que me han recibido en Argentina han sido muy amables conmigo y me parece que los argentinos son muy fraternos, son personas de las cuales se puede aprender mucho y sobre todo humildad.